Hola a todos los apoderados, apoderadas, niños y niñas del kinder. Este video es para explicarles cómo deben desarrollar la actividad número tres, ¿Ya? De la unidad Greetings and Personal Information, ¿Ya? Donde estamos trabajando los saludos, además de la presentación personal de los niños en inglés, ¿Ya? Esta vez vamos a pasar a la frase Nice to meet you, vamos a estar trabajando con esa frase, y en la canasta Junaed ustedes recibieron un cuadernillo donde vienen tres tareas de inglés, ¿Ya? La primera que deben hacer de esas tres es esta, ¿Ya? Que pueden ver acá que es esta guía, donde tenemos una parte para remarcar y otra parte para colorear. El estudiante, la estudiante, lo primero que debe hacer es con su lápiz de tarea, su lápiz mina, remarcar, ¿Cierto? Los saludos, ¿Ya? Remarcar los saludos en inglés, y luego debe, que ya terminó de remarcar, de trazar, debe pintar acá las imágenes representativas del Nice to meet you, que significa gusto en conocer, ¿Ya? Entonces, el estudiante remarca, remarca estas frases, el saludo, la frase Nice to meet you, luego colorea, ¿Ya? Y practica con el apoderado, ojalá, practica la pronunciación de estas frases, saludos, ¿Ya? Lo ideal es que se saluden, Hello, Nice to meet you, Hello, Nice to meet you, ¿Ya? Que puedan practicarlo en familia. Una vez que haya terminado, ¿Cierto? La ya remarcó, pintó todas las imágenes representativas, y además practicaron en familia, ¿Cierto? Hello, Nice to meet you, ¿Ya? Se van a YouTube, al enlace que yo también dejé en el grupo de WhatsApp, y trabajan con la canción Nice to meet you, Hello song, greeting song, ¿Ya? Que es el canal Fun Kids English, en donde pueden cantar también, utilizando justamente estas frases, ¿Ya? Es Hello, Hello, Nice to meet you, Hello, Hello, Nice to meet you, Hello, Hello, Nice to meet you, y después le pide moverse, saltar, y distintas cosas, ¿Ya? Por lo tanto, esas serían las actividades que tienen para esta semana, hacer la guía primero, como les decía, remarcar, luego colorear, practicar la pronunciación, Hello, Nice to meet you, y cantar y bailar en familia la canción Nice to meet you, de Fun Kids English, en el canal, pero el enlace estará obviamente en el WhatsApp. Cualquier duda o consulta, me la manda por WhatsApp, y yo le voy a estar respondiendo oportunamente, generalmente respondo de dos a seis de la tarde, y tengo el horario de atención, pero para casos extraordinarios también se puede responder en el en otro horario, eso no hay problema, ¿Ya? Y no se olvide de enviarme una fotito al WhatsApp interno, para poder revisarle, entregarle retroalimentación sobre el trabajo de su hijo, y guardar la evidencia del trabajo que ha realizado. Eso sería entonces la actividad número número tres de esta unidad.